hola youtubers como están les voy a dar un mensaje de advertencia para los que me ven mis vídeos yo he revisado vídeos que algunos de ustedes editan los vídeos sin mi autorización así que yo les pido que por favor no agitan y suban los vídeos sin mi autorización por favor ya porque si no se los voy a reportar a mi abogado le quedó claro se lo repito por última vez si uno de ustedes suba un vídeo sin autorización mía se los voy a reportar a mi abogado porque mi abogado ya me tiene harto conmigo y con usted porque es una falta de respeto que me estén subiendo vídeos sin mi permiso así que yo le pido que por favor borren los vídeos y esto va a ir en contra de los de mi abogado esto no es un chiste esto es en serio así que le pido que por favor no suba más vídeos sin autorización mía porque todos mis vídeos están prohibidos subirlos por ley y están con mis derechos de autor a la próxima persona que yo vea un vídeo subiendo por un vídeo sobre mí será denunciado a mi abogado está claro está claro jefa puedo darle un mensaje a los youtubers porfa es rápido tiene que salir nomás tiene que salir nomás tienes que advertir que si te siguen copiando tus vídeos los vídeos que tú subes si los usan con otros fines que son diferentes a los que tú los subiste esos serán denunciados por plasio y lo otro que yo le pido el facebook messenger no es para estar molestando por cosas de youtube el facebook messenger son para cosas privadas no son para cosas de youtube así que si quieren dejarme algún mensaje déjenme un mensaje privado por el youtube no por facebook messenger no es para estar molestándome por youtube no es para estar molestándome por youtube así que si quieren dejarme algún mensaje así que si quieren dejarme algún mensaje hazlo por mensaje privado de youtube no por facebook messenger no por facebook messenger son para cosas privadas y por favor no lo busquen más por Facebook Messenger. ¿Estamos de acuerdo?